¡Sécai vo... Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal, como estáis, espero que os quedé bien Hemos comentado el anto capítulo número 10 de Isaac el Cuarte En fin, bueno, antes empezamos a leerlo La divertida escuela Costera ha terminado Y la vida Continuada ha vuelto Sin embargo La asistencia de otra clase Se hace bien De alguna manera Uuuu Que hay otra clase No jodas Tú si se caes Te jodas ¿Te imaginas? Oh Dios Perdón No todo Vale No hice avance En el capítulo 9 Pero el número 9 Fue la playa Puf La playa Y vento Acqua por favor Reem Suba Suba No lo he dado No lo he dado En fin Es mi primero que digo Es que Beatriz Negumi Trapito Hay otro trapito Emilia De Con tu nombre Es mi noche Suba Es cabrón Es Se me olvidan los nombres No comenté un puto avance Y se me olvidan los nombres Este Tania le reventa Casuman Casuman Ah Mira me salió Ah Dios Bueno aquí básicamente Le reventó Porque estaba espiando A las mujeres Y como que en plan De hijo de Bueno Más bien el otro El demonito Este El demonio este Le cegó Vale Y Es un plan De Ah Misajas Misajas En todo caso Mami con los Tío Bueno en fin Luego fue lo del evento De Inmusum La prueba de valor Luego encontramos aquí Que Tania pensaba que Que Acqua era el señor X Porque dice que es Dios Y bueno en fin Unas cosas que la pobre Acqua Se asustó Pobre Acqua Sufrí el verdadero terror La pobre Acqua Ya que me la entiendo Y luego también Dice Ainsaman Creo que surfía a Subaru Pero En plan decía Este muchacho No ha sentido Es cantidad de poder No ha afectado a nada Porque Ainsaman Le había afectado un poco Y en plan de Uuu Uuu Que coño Este me fue Jaja En fin Bueno Continuemos Acabo el evento de la playa Y pues nada Vuelvemos a rutina Bueno Me parece que el Que el profesor Está diciendo algo A todos Porque se nos enfoca A todos A Aqua A Darnes Casuma Y a Subaru Digo A Subala No Gumi Que Subaru Emilia Ren Ram Y la A tres Pues quedan por Y aquí todo Esquad Maligno Pues estamos viendo Que está Ahora espiéndose El profesor Que hay otra clase Luego Subaru Va a espiar Y diciendo Eh Hay otra clase Y no sé Que coño En esto Porque no me Cero Animes No Esosamente Cada uno Así que Pues No tengo Ni Esta idea Ahora hay que poner aquí Lo más seguro No No lo ponen Wow Un momento Que quiero ver los productos Ya que estamos Vamos a ver los productos Y yo Hostia Un postre de esto No está Nada mal Secundarios No No Megumi ¿Qué haces? Megumi Va a explotar Todo Déjalo Como está Megumi Déjalo ¿Por qué no viene de todo? Pues no tengo ni Ni entera idea No he visto Todos Bueno Vamos a ver Lo antes Coño O sea Está pintando No miréis No miréis Adelanto Yo digo Yo no me voy a dar Para 20 o 30 minutos Y tanto No me voy a dar 30 para 40 Incluso Luego lo compré Lo más seguro Pero Para mi parecer Me va a dar Más para largo Ay Ay Señor No había Virgencita Joder Que sueño Tengo De verdad Yo no sé Como puedo tener Tantos uños No sé si grabaré Tantos uños Hoy o luego O luego Mañana O el jueves No lo sabemos No sé Qué va a hacer Me quedaron con un poquilla Cansadita Y Nada En fin Disfruta el avance Que me quedo empanado Y las cosas Como son Ahora es cuando No está Escuchándose mi voz No sé si se está Escuchando Vale Digo Ahora no se escucha Ale Ya me callo Disfrutad Ahora es cuando Tenía súper bajísimo El volumen Y no escucho No La mierda Pero bueno En fin Ay Dios Vale He flipado Dios Perdonadme Tengo que todos Viendo aquí Están en clase Han vuelto Están preguntando algo Hay más flanses Claro que sí Por supuesto Irán Y todos están flipando Está hablando de Aqua Por cierto Subaru Subaru va a espiar A otro lado Y se da cuenta Que más Lo guapo ¿Tú quién eres? Oh Dios Vais a ver Vais a ver Ahora se va a poner Interesante Ahora se va a poner Incluso más interesante Ya está bien Todos los eventos Que han pasado Bueno No está mal Nada mal Pero ahora se va a poner Interesante Con esto Y ahora Para hacer más personajes Así que Tan 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 Al respecto Tío Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima No está mal 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 Gracias.